El tema de salud es un tema álgido, es un tema en el cual durante décadas no se ha invertido en salud, ni en el recurso humano que son el personal administrativo, enfermeras, médicos, ni en la propia infraestructura. Entonces, lo que tenemos hoy día es una salud que no responde a las exigencias y demandas de gran parte de la población y eso es lo que estamos tratando de resolver. Si ustedes recuerdan, en estos dos primeros años de gobierno hemos emprendido reformas importantes en defensa interior, en lo que es la tributación, en lo que es el sector educación. Y dijimos el año pasado que la tarea pendiente este año era la reforma de salud. Tenemos que agradecer al Congreso de la República que nos ha delegado la facultad para trabajar cinco puntos o seis puntos importantes en salud que van desde la reestructuración del Ministerio de Salud para que sea un ministerio más operativo, que pueda llegar a todo el territorio nacional hasta la escala remunerativa para nuestros médicos y nuestro personal administrativos y nuestro personal administrativo y enfermeras, incluyendo también al personal de la sanidad militar, policial, del Ministerio Público, del INPE y otras áreas más. Antes de fiestas patrias promulgamos una norma legal para dar un incentivo económico a los médicos, al personal de salud que trabaja en las áreas de frontera o zonas de menor desarrollo para dar una muestra de la importancia que para nosotros significa el sector salud. Nosotros desde acá invocamos al personal médico que hoy día no está trabajando, que vayan a trabajar, que tenemos que cambiar la cultura en el Perú, de resolver los problemas en las calles, resolver las cosas a golpes, con violencia o tratando de victimizarse y al final lo que estamos haciendo es lo de siempre, la negociación salarial que es el fondo de las cosas. Nosotros tenemos la convicción, tenemos la voluntad política de hacerlo como no se ha hecho antes, pero creo que las cosas no se pueden resolver desde las calles, las cosas tienen que, más aún, tienen que resolverse con sensatez, tienen que resolverse sin ningún intento de presión. Creo que si el Congreso nos ha dado la facultad, tenemos la responsabilidad de reestructurar la política de salud. Y la política de salud no solamente es salario, la política de salud involucra la universalización del sistema integral de salud para todos, involucra cómo hacemos la interoperabilidad entre los servicios que se presta de salud y los que se presta el CIS. Hoy día ya tenemos 13 convenios suscritos con 13 regiones para que las personas que están afiliadas tanto a un seguro como al otro puedan atenderse indistintamente en cualquiera de los centros de cada uno de estos sectores y que ya el problema de detalles, si uno pertenece a un sistema o al otro sistema, lo resuelve el sector salud y no le causamos problemas a las personas. Nosotros creemos que es importante que bajen los ánimos, que todos tratemos de restablecer la paz si hemos dado disposiciones, en el caso de que si es que hay alguna amenaza de entrega a un hospital, que nos digan nomás si lo recibimos, lo ponemos operativo y va a seguir funcionando. Pero no podemos aceptar ese tipo de actitudes, que lo único que hacen es tratar de asustar a la población cuando hay que darle calma a la población, que nosotros estamos en condiciones ya dispuestos para que el sector salud esté en condiciones de que si se entrega a un centro hospitalario, lo recibimos, porque no podemos nosotros actuar con irresponsabilidad de permitir que haya este tipo de actitudes bravuconadas y que al final afecta la tranquilidad de nuestra gente. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es el problema con cuerda, usted? A ver, primero vamos a contar. Permítanos una pregunta, estamos viviendo para repetir noticias. ¿Cuál es su impresión sobre la detención de la ex congresista Nancy Obregón, quien está siendo denunciada por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, el terrorismo, teniendo en cuenta que ella llevó al Congreso Nacional con los votos de su partido, señor presidente? Nosotros vemos con mucha preocupación este tema de la ex congresista Nancy Obregón, porque en el periodo anterior inclusive estuvo en nuestra bancada. En este periodo no ha estado incluida ninguna propuesta de la nacionalista. Y yo creo que aquí hay que distinguir un tema que es que se le tiene que dar todo el respeto, todas las garantías para que ella pueda enfrentar graves acusaciones que hoy día caen sobre ella. Lo que también nosotros tenemos que señalar claramente es que sobre temas tan delicados el gobierno mantiene una posición de no injerencia, son temas muy delicados y además nosotros creemos en la independencia de los poderes y esperemos que esto se resuelva lo más rápidamente posible y que lleguemos a la verdad. Yo creo que todos queremos la verdad. Señor presidente, ¿concuerda usted con sus ministros, quienes últimamente han dejado entrever que el expresidente Alan García no tiene autoridad para criticarlo a raíz de lo que ha mencionado por el mensaje presidencial? Mire, yo no voy a comentar sobre candidatos en estos momentos. Yo me dedico a gobernar y no a hacer comentarios sobre temas de esa naturaleza. Yo prefiero hablar del futuro, prefiero hablar de cosas concretas y no de simplemente opiniones. Pero no han comentado todos los ministros. Bueno, son comentarios. Presidente, un nuevo audio. Un nuevo escrito de Alberto Fujimori ha salido indicando que todo lo bueno que viene de este país es por él y no por usted y también menciona a su esposa. Bueno, sin comentarios, ¿qué le puedo decir? Me alegra que esté con buena salud. Presidente, una consulta. El ex-premier Salomón Nerri justamente ha salido a manifestar que en este gobierno no se está avanzando en unas políticas fundamentales como el acercamiento con la población que ha salido a marchar. Parece que ha perdido la sintonía el gobierno con la población que está pidiendo una serie de demandas en temas sociales, más allá del tema que usted ya mencionó de los médicos, señor presidente. Son las opiniones respetables de personas como el señor Salomón Lerner, que ha trabajado en el gobierno, que ha sido parte de la gestión del gobierno. Y creemos que el gobierno sigue trabajando para llegar a la gente más necesitada. Tal vez no estamos llegando con la misma fuerza a los poderes económicos, porque ese no es nuestro interés. Nuestro interés no es caerle bien a los grandes empresarios. Nuestro interés es llegar y cumplir los compromisos que venimos cumpliendo. Estamos avanzando en cada compromiso que hemos ofrecido al país. Lo estamos haciendo con sensatez, con responsabilidad, manteniendo una economía estable en el Perú. La discusión no es si crecemos o decrecemos, sino es una discusión de cuánto vamos a crecer. Y esa es una discusión, un debate positivo. En segundo lugar, estamos impulsando el destrabe de un conjunto de obras que han estado durante años, durante muchos años, detenidas porque se plantearon mal las cosas. Hemos tenido que resolver también otros temas que requerían un impulso y una decisión de este gobierno para que hoy día tengamos obras como las que se vienen inaugurando a nivel de infraestructura, como las que se han inaugurado o se han puesto en operatividad centros hospitalarios que estaban trabados simplemente porque se trataron de hacer inauguraciones apuradas. Estamos avanzando en lo que es la política social, llegando a millones de niños y niñas que hoy día tienen el riesgo, están en el riesgo de la vulnerabilidad sobre lo que es desnutrición crónica infantil. Es decir, estamos avanzando con nuestros compromisos a dos años de gobierno, entramos al tercer año de gobierno y lo hacemos con mayor entusiasmo y con mayor impulso. Muchas gracias.